Hablando de los trabajadores del arte, ¿cómo estás viviendo esta crisis que está teniendo la televisión argentina en este momento? La crisis de la televisión argentina es una crisis que es... En la ficción, ¿no? En la ficción, por supuesto, pero la televisión o la ficción es como la vida misma, tiene matices, es como el día y la noche, o sea, hay etapas de mucho éxito, etapas de mucho privilegio, yo fui privilegiado, por ejemplo, en la década de los 90 y el principio del 2000, donde verdaderamente... Hiciste mucho. Fui privilegiado, donde también venían capitales extranjeros a invertir y donde de pronto había también mucha creatividad, a mí había megaproducciones y por eso hablo de privilegio, qué sé yo, por nombrar más allá del horizonte, campeones, cosecharás tu siembra... Y en ese momento, Osvaldo, perdón, ¿se pensaba que eso se podía terminar o se creía que eso iba a ser eterno? No, 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 nunca sucede eso porque uno cuando está firmando un contrato, en ese preciso instante está pensando qué va a suceder cuando se venza ese contrato, ¿no? O sea, nuestra plaza, nuestro medio es muy pequeño, nosotros no somos... Qué estrés, ¿no? Siempre. Es un gran estrés, nosotros no somos Hollywood, nosotros... No, no, claramente. Por eso hablo de resiliencia, por eso hablo de estar siempre todo el tiempo pensando qué va a suceder mañana, y las nuevas generaciones, peor. Sí, pero a diferencia de lo que sucedió en la otra época, vos justo citaste muy bien las décadas, porque me parece que el 90 fue un gran auge de todo lo que fue la producción audiovisual argentina, porque veníamos primero los 80, obviamente, con la tarde que estaba colmada de novela, porque todos los canales tenían de 2 a 6 de la tarde novelas, el 9, el 13, Telefe, después de eso fue cambiando, pasaron más para la noche, digo, producciones mucho más importantes, que fueron los 90, primero con unitario, y después con las sucesivas novelas que vos hiciste, muchísimas, en Prime Time, pero después si vos vas subiendo los años, 2000, ya empieza la debacle, me parece que empezaron a haber como menos ficciones, y bueno, claramente después del 2015, 17, 18, empezó como... Me bajó. Ahí te das cuenta que mucho menos. No olvidemos, Flor, que también tenemos un abanico enorme de posibilidades para hacer zapping, o sea, no solamente en la televisión, sino también están las plataformas, las plataformas que hoy te dan la posibilidad. Pero te llaman, Osvaldo, porque viste que hay ciertos actores que no llaman para las plataformas, viste que hay actores que están como, no sé, Esbaraglia, Minujín, que están como en auge de la plataforma, y otros como que nos están de lado. Pero tiene que ver también con el tiempo de cada uno, tiene que ver con... Por ejemplo, yo arranqué haciendo teatro, yo tuve el placer y el privilegio, voy a repetir mucho esta palabra, porque verdaderamente soy un privilegiado, como también esto que me representa como embajador de ACNUR. Yo arranqué en teatro y arranqué trabajando y conociendo con las grandes estrellas, con los grandes colegas de aquella época, con una María Rosa Gallo, con Raúl Rossi, Jorge Luz, Aida Luz... Palabras mayores. Laudaro Murúa... Bueno, vos hiciste Estrellita Mía. Vos trabajaste con Darín y con Andrea Alboca. Mirá, estamos hablando de Darín, decía novela. Claro, a mí fue una de las novelas más importantes que tuvo la Argentina, que ya seas de ciego. Claro, claro. Un ciego... Y me estudiaba de memoria, y recitaba poemas, y los estudiaba de memoria de un día para otro. Clásicos. Bueno, después de la televisión, en el buen sentido de la palabra, me... Te chupó. Claro, y fue lo que sucedió conmigo en la televisión. Y eso es un privilegio. Entonces, hubo como una asignatura pendiente. El cine, que ahora la estoy transitando. Ahora me están llamando para hacer mucho cine. De pronto también tuve el privilegio de... De acertar. De abrir la apertura del Bafisi. Ah, sí, independiente. Con Bandido, una película que está haciendo un gran camino, con muy buenas críticas. Tengo tres películas que estoy esperando ansiosamente para que se estrenen. Hombre muerto, que fue rodada en La Rioja, que es una película extraordinaria. De ahí todos los pelos que tenía, toda la barba, una grecia. Te quedaba muy bien eso. ¿Qué sentís cuando...? Escucha, tenemos el buscador. Ahí estamos viendo imágenes, mirá de Catriel. También tenemos un buscador de intrusos que me encanta, que es un buscador que simplemente tiene que ver, es con nuestro programa. Nosotros pusimos Osvaldo Laporte y nos salieron diferentes títulos. A ver. Escena caballo con solita. Escena caballo con solita. Qué caliente. ¿Te acordás de esa escena? Ahí tú hiciste el amor en el caballo. Ahí está. Apelo fue eso. Fue espectacular. Ahí tenía la confianza de la compañera, de la cumpa. Y del caballo, creo que sí. Y del caballo. Pero no, pero... ¿Eso fue un trío? ¿Nunca se confundieron con solita? ¿No les dio ganas de más? No, no, no. Porque eran muy pasionados. Sí, parecía de verdad. Este, no, pero porque verdaderamente siempre hubo mucha confianza y mucho respeto y mucho acompañamiento. Y mucha enjuagada de boca y muchas episodias de dientes. Pero igual usted viste que el actor dice que el instrumento es el cuerpo. Pero viste que el instrumento es de carne. Sí, sí. El instrumento se empieza a sentir. Vuela. Ahí sentíamos la temperatura del caballo. La nuestra, porque estábamos cagados en las patas. ¿Ves? Eso extrañamos. Claro que se cayera. Yo veo eso y digo, ¿esto es una novela? Sí. Recién igual lo hablaba de creatividad. Y me parece también tiene que ver con este tipo de situaciones. Es la creatividad de hacer una escena de amor de este tipo. Yo cada vez que lo digo pido perdón y con mucho respeto a los trabajadores del arte en las puestas en escenas, en la ambientación de cada secuencia o de cada escena. ¿Cuántas veces me casé? ¿Cuántas veces hice el amor en ficción, eh? Sí. Hablando de ficción. Sí. ¿Cuántas veces tú...? Muchas, muchas. Pero mil, mil. Y te puede enumerar... Y te pone nervioso ante la escena de cama porque viste que entras como medio desnudo, te pones algo... Sí, he estado desnudo completamente... ¿Ah, también? Ah, mira. ¿A pájaro suelto o cosa? ¡Ah! 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 ¡Ah!